Las autoridades han identificado que un grupo de dealers se disfraza de fresas para traficar narcóticos en la colonia Roma, Condesa y del Valle. Se trata del grupo delictivo Los Pistaches. Quienes están bajo el mando de David García Ramírez, El Pistache, e influenciados por la forma de vestir y modo de vida de los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, usan la estrategia de camuflarse en el mundo de la vida nocturna de la clase media y alta. El Pistache fue arrestado el 5 de marzo de 2017 luego de que se girara una orden de aprehensión por el homicidio, perpetrado en 2015, de Carlos Apaés, un sinaloense con quien supuestamente tuvo una riña dentro de un antro en Polanco. Sin embargo, el Pistache fue absuelto y el 10 de abril de 2018 obtuvo su libertad. Ahora comanda un grupo de dealers de gustos ostentosos. Los agentes investigadores dicen que estos dealers se visten fresas debido a que cambiaron su ropa común por prendas de marca Jordan y las mariconeras por playeras Gucci, Armani y bolsos Louis Vuitton, de acuerdo con informes de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, de Estado de México y la Procuraduría Local El Pistache, y sus cómplices frecuentan bares y antros de moda, a donde se les ve llegar con modelos sudamericanos. Las autoridades detallen que estos dealers son fáciles de identificar, pues suelen utilizar collares de santería o cadenas de oro, tenis de básquetbol y un marcado acento. Fuentes, Excelsior y La Silla Rota, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments.